Quere, quiere, quiere, querendo nada de horizonte ahora Quere, quiere, quiere, querendo nada de horizonte ahora Quere, quiere, querendo nada de horizonte del viento ser un juguete Asumirse como un flete ligero de preocupaciones Querendo en el horizonte, es estar contigo un suspiro Antes de que te hayas ido, tu ruta no tiene bache Tu ruta no, y el horizonte abre un sino El viento amaca de río, de reír El tiempo tiene contigo, aunque te vayas ahí Quere, 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 querendo en el horizonte adora Quere, 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 querendo en el horizonte ahora Quere, 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 querendo en el horizonte adora Quere, 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 querendo en el horizonte ahora Quere, 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 querendo en el horizonte viaja flotando encimada En una flota de sueños, flota de acompañados Flota de A Quieres, queres, 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 donado y son, te adoras Quieres, queres, 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 donado y son, te adoras Quieres, queres, 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 donado y son, te adoras Quieres, queres, 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 donado y son, te adoras Quieres, queres, 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 donado y son, te adoras Ahora, ahora Ahora, 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 ahora